Una de las actrices con el rostro más bello de las telenovelas es Elena Rojo, quien tiene una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, desde obras de teatro hasta películas, las cuales fueron parteaguas para ella. Pero muchos de sus nuevos fans desean saber cómo era de joven, la mujer con la mirada triste que cautivó a miles con telenovelas como El privilegio de amar, Retrato de familia y La traición entre otras. En varias fanpage, la mujer dejó a todos sin habla, pues con un labial rojo y poco rímel la cual la ha caracterizado durante años, se ha llevado el elogio de todos sus admiradores. Además siempre demostró un excelente porte ante las cámaras, por lo cual es señalada como primera actriz. Es Elena Rojo una hermosa mujer y una magnífica actriz en el mundo de las series latinoamericanas, el rostro más bello del mundo. Le escriben sus fans a la guapa mujer. Recordemos que hace unos meses la actriz estuvo en el ojo de Huracán tras darse a conocer que su nieto fue detenido con droga en el estómago, tema que nunca ha tocado ante la prensa pues siempre se ha considerado una mujer alejada de los escándalos. No olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.